¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Cosmic Kids! Soy Jamie y este es su lugar para el yoga, historias y diversión. Es fácil, solo copia mis movimientos y disfruta de la aventura. Bien, siempre comenzamos de la misma manera, sentándonos con cuidado, cruzando las piernas y juntando nuestras manos a la altura del corazón. Para decir nuestra palabra secreta del yoga, que es Namasté. ¿Listos? A las tres. Uno, dos, tres. Namasté. ¡Bien! Estamos listos para comenzar. El día de hoy tenemos un episodio especial. Entraremos en la película de Disney Frozen. Así que iremos a Arendelle para conocer a dos princesas llamadas Elsa y Anna. Preparémonos para la nieve con el saludo a la nieve. Nos levantamos y alcanzamos la nieve, diciendo, ¡Hola, nieve! Luego nos inclinamos por completo hacia adelante, doblando un poco las rodillas si es necesario para saludar a la escarcha. ¿Listos? ¡Hola, escarcha! Ahora estiramos una pierna hacia atrás lo más que podamos e imaginamos que somos un patinador sobre hielo. Luego estiramos nuestra otra pierna hacia atrás y nos acostamos boca abajo. Y movemos nuestros hombros hasta arriba, fingiendo que somos una pequeña serpiente de nieve. Nos apoyamos en los dedos y elevamos el trasero al cielo. Y ladramos como un perrito husky. Levantamos una pierna como una cola feliz y la colocamos en medio de nuestras manos, volviendo a fingir que somos unos patinadores. ¡Juntamos de nuevo las piernas y saludamos de nuevo a la escarcha! ¡Hola, escarcha! Ahora levantamos las manos al cielo y le decimos a la nieve, ¡Hola, nieve! Oigan, Elsa nació con poderes mágicos. Coloquemos una pierna adelante y otra atrás. Doblen las rodillas y estiren los brazos. ¡Ella hace hielo! ¡Zum! ¡Salto y cambio de posición! ¡Escarcha! ¡Zum! Eleven los brazos sobre sus cabezas y nieve ¡Zum! ¡A voluntad! Saben, Anna y Elsa eran hermanas, pero también eran las mejores amigas. Estiren los brazos y dense un fuerte abrazo lleno de cálido amor. Una noche, ambas chicas estaban en cama. Siéntense con cuidado. Doblen las rodillas, apoyen los pies y coloquen sus manos atrás y eleven el trasero haciendo la forma de una cama. Pero Anna no podía dormir. La aurora boreal la mantenía despierta, así que convenció a su hermana de bajar a jugar con ella. Las dos chicas caminaron en puntillas con cuidado y bajaron las escaleras, donde Elsa se puso en posición una pierna adelante y otra atrás, brazos estirados. ¡Y cubrió el gran salón entero de hielo! ¡Salto y cambio de posición, creando un maravilloso mundo invernal! Las niñas decidieron hacer un muñeco de nieve. ¡Sentémonos! Abracemos nuestras rodillas y bajamos la barbilla para no golpearnos la cabeza cuando rodemos. Hicieron rodar una gran bola de nieve. ¿Listos? Rodemos juntos. ¡Uuuh! Y luego otra para la cabeza. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Hicieron su muñeco. Arriba. Ahora junten sus talones y doblen las rodillas. Levanten los brazos por encima de la cabeza y junten los dedos para crear un muñeco de nieve. Decidieron llamarlo Olaf. Y él adora los abrazos muy cálidos. Las niñas se divirtieron mucho patinando por todo el gran salón. Coloquen una pierna adelante y otra atrás. Doblen las rodillas y mantengan el equilibrio. ¡Uuuh! ¿Pueden hacerlo en la otra dirección? Giren al otro lado, doblen las rodillas e inténtenlo otra vez. ¡Uuuh! Es divertido patinar en el gran salón. Ana ama saltar. Pongámonos de pie en el centro y demos un gran salto. ¡Un, dos, tres! ¡Uuuh! Y Elsa usó su magia para hacer que Ana saltara más alto. ¡Un, dos, tres! ¡Uuuh! Pero, ¡oh, no! Elsa se resbala y la magia golpea a Ana en la cara. Ella cae al suelo, colapsando en un montón de nieve. El rey y la reina cabalgaron velozmente para salvar a su hija. Pon un pie hacia adelante y otro atrás, levantando los brazos y con los dedos hacia atrás. Intercambia tus piernas ahora. Pon tu otro pie hacia adelante, mientras Elsa los sigue de cerca en su caballo. Flexionemos el pie de atrás. Y debido a su tristeza por lo que le ha hecho a su hermana, deja detrás de ella un rastro de hielo y nieve. Y llegan a la tierra de los trolls. Sentémonos con cuidado y crucemos las piernas. Gran Pavi se sienta y usa la magia para revertir la maldición de la magia de Elsa sobre Ana. Él frota las orejas de Ana. Frota su mandíbula. Y pone sus manos sobre su cabeza. Eliminando de su memoria todo recuerdo de los poderes de su hermana y lo que ésta ha hecho. Elsa se acurruca. Se siente tan mal por lo que le ha hecho a su hermana, que promete que nunca dejará salir sus sentimientos o poderes otra vez. De vuelta al castillo, ella se mantiene lejos de su hermana y de sus padres. Levantémonos, separemos las piernas y estiremos los brazos. Pero a medida que crecía, sus poderes se hacían más fuertes. Comencemos a girar. Se hacían más y más y más fuertes. Ella comenzó a usar guantes. Separen los brazos y giren un pie hacia un lado. Luego, apoyen su mano en su pantorrilla y eleven la otra como si tuvieran un guante. Ahora, cambiemos de posición. Volvemos arriba, giramos un pie y después giramos el otro. Pero apoyamos una mano en la pantorrilla y elevamos la otra al cielo como si tuviéramos un guante. El padre de Elsa le enseñó un mantra. Nos arrodillamos con cuidado. Un mantra es algo que te dices a ti mismo para fortalecer tu mente. Elsa gira sus manos para recibir el poder de su mantra. Pero nada parece impedir que sus poderes se hagan más fuertes. Cerca de su cumpleaños 18, el rey y la reina zarparon en un barco. Pero, sentémonos con cuidado, eleven un pie, eleven el otro, eleven una mano y ahora sin manos y hagamos una ola. ¡Sí! Pero, hay una terrible tormenta en el mar y el barco naufraga, lo que significa que se pone boca abajo. Estiren sus piernas, recuéstense, estiren los brazos y estiren sus piernas. Trágicamente, el rey y la reina fallecen en el mar. Bajemos las piernas muy lentamente. Elsa es la siguiente en la línea al trono. Pongámonos de pie y adoptemos la postura de silla para nuestro trono. Doblando las rodillas y levantando los brazos, formamos una silla. Es el día de la coronación. Y Elsa se encuentra de pie con las manos detrás de su espalda. Se inclina hacia adelante para recibir la corona en su cabeza. Se incorpora. Se quita los guantes, sostiene el cetro y el orbe y contiene la respiración. Manteniendo todos sus poderes adentro, no puede dejarlos salir. No ahora. Contiene la respiración el tiempo suficiente para soltar las cosas. Y respira profundo. Lo hizo. No dejó que nadie lo viese. Más tarde hay una fiesta y Anna y Elsa vuelven a hablar. En ese momento se acerca el duque de Wistleton. Giren a un lado e intenten sostener sus codos tras su espalda. Estiren una pierna. Se inclina el duque revelando que usa peluquín. ¡Hola, reina Elsa! Me pregunto si puedo tener este baile. Bueno, Elsa realmente no quiere bailar con él. Así que Anna tiene que hacerlo. Levanten una mano por encima de su cabeza y hagan una cresta de gallo y con su otra mano una cola emplumada. El duque de Wistleton se mueve como un pollo. ¡Con la cara de un mono! Ahora nos acachamos y nos preparamos para saltar como un mono. Uno, dos, tres. ¡Uuuh! Anna cree que es bastante vivaz para un hombre en tacones. Pongámonos de pie, giremos a un lado, estiramos los brazos y ahora nos ponemos de puntitas, intentando no tambalearnos. Más tarde esa noche, Anna conoce al príncipe Hans de las Islas del Sur. Nos sentamos, giramos las piernas con cuidado, en pose de sirena, llevamos una mano a la rodilla y miramos por encima del hombro. ¿Saben? El príncipe Hans solo quiere acercarse a Anna porque quiere tomar el trono de Arendelle. Pero más tarde esa noche, le dice a Anna... ¿Puedo decirte algo loco? ¿Te casarías conmigo? ¡Oh! Anna está muy halagada. Giren sus piernas al otro lado, tóquense la rodilla, apoyen su otra mano detrás y miren por encima del hombro, hacia adelante. Ella dice... ¿Puedo decir algo más loco? ¡Sí! Pero Elsa no puede darle su bendición. Ella se levanta y les prohíbe casarse con tanta prisa. Las hermanas discuten. Y entonces, coloquemos una pierna delante y otra atrás, doblen las rodillas y estiren los brazos. Los poderes de Elsa se revelan. ¡Zoom! Salto y cambio de posición. ¡Zoom! Ella cubre la fiesta en hielo, escarcha y nieve, mostrando a todos lo que puede hacer. Aterrada huye a la montaña, dando grandes pasos mientras corre. Gran paso. Y otro más. Gran paso. Mientras corre, el viento aúlla. Piernas separadas, dedos delante de la boca, sople mientras hacen girar sus manos. ¿Listos? Un invierno eterno se cierne sobre el reino. En la cima de la montaña, Elsa abre su corazón y deja salir sus sentimientos mientras ella canta. Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás. ¿Qué más da? No me importa ya. Gran tormenta habrá. El frío es parte también de mí. Ella construye un palacio de hielo. Abran los brazos y llévenlos sobre sus cabezas. Junten los pies, porque Elsa le devuelve la vida a un viejo amigo de su infancia. Olaf, el muñeco de nieve. Doblen las rodillas, junten sus dedos y recuerden, ¡me gustan los abrazos cálidos! Oh, es bueno que tenga un amigo en la montaña. Anna sale en busca de su hermana y se dirige a la tienda para comprar suministros. Aquí conoce a Kristoff, el granjero de hielo que pica hielo para ganarse la vida. Giren a un lado, separen las piernas, crucen los dedos tras su espalda y estírenlos bien. Ahora piquemos un poco de hielo. Uno, dos, tres. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Picar! ¡Y arriba! Uno, dos, tres. ¡Ahhh! ¡Picar! ¡Y arriba! Saben, Kristoff tiene un amigo leal y encantador, llamado Sven. Sentémonos con cuidado y estiren las piernas. Sven es un reno. Levanten una rodilla y pasen su pie sobre la otra pierna. Denle un abrazo y giren lo más que puedan hacia atrás. Bien, a Sven le gusta atrapar copos de nieve con su lengua. Hagámoslo del otro lado también. Estiren las piernas. Ahora levanten su otra rodilla y pasen su pie al otro lado. Abracen la rodilla y giren lo más que puedan hacia atrás, atrapando más copos de nieve de este lado. ¡Mmm! Ana convence a Kristoff y Sven para llevarla a la montaña en su trineo y encontrar a Elsa. Acuéstense boca abajo, levanten sus pies lo más que puedan y luego sujétenlos con sus manos. Ahora vamos a oler nieve. ¿Listos? Y se van en el trineo. Pero en el camino son atacados por una manada de lobos. Nos apoyamos con las manos y también con los dedos de los pies. Levantamos el trasero al cielo y aullamos como un lobo. ¡Aú! Ellos logran escapar, pero su trineo cae por un acantilado. Juntamos los pies con las manos. Y luego nos levantamos muy lentamente. Ahora deben continuar su viaje a pie. Llegan a un bosque de aspecto mágico, lleno de árboles. Pongan un pie encima del otro y junten las manos frente al corazón. Tomamos la forma de un gran árbol mágico. Bien, estos árboles están decorados con hermosos y tintineantes carambanos. Me pregunto si soplo sus árboles, ¿qué sonidos podrían hacer? Lo voy a hacer. Permanezcan en posición de árbol. Aquí vamos. ¡Wow! ¡Qué hermoso sonido acaban de hacer! Probemos del otro lado. Me pregunto, ¿qué sonido harán de ese lado? Volvamos, pongamos nuestro otro pie encima y juntemos nuestras manos frente al corazón. Tomemos la forma de un árbol súper, súper alto. Déjenme probar ahora de este lado. Permanezcan en posición de árbol. Yo soplaré. ¿Listos? ¡Wow! ¡Pero qué sonido tan increíble! Ahora, en este bosque mágico, Ana, Kristoff y Sven se encuentran con Olaf, el muñeco de nieve. Junten sus talones, doblen las rodillas y junten sus dedos. Él se presenta diciéndoles, ¡Adoro los abrazos cálidos! Pregúntan si Olaf puede llevarlos a la montaña donde se esconde Elsa en su palacio porque necesitan que vuelva al verano. Al mencionar el verano, Olaf dice, simplemente no sé por qué, solo amo la idea del verano, del sol, de todas las cosas calientes. Levanta sus brazos al cielo y dice, ¡Verano! Él los lleva a encontrar a Elsa en la montaña, donde las chicas se reúnen. Envuélvanse con sus brazos. Apoyándonos en una pierna, juntemos las manos y toquemos nuestra frente con los vulgares así. Ana le ruega a Elsa que regrese a Arendelle y elimine la maldición del invierno. Elsa está aterrada de mostrar sus poderes y en medio de su miedo, coloquemos una pierna delante y otra atrás. Doblen las rodillas y estiren los brazos. Sus poderes salen. ¡Zoom! 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 Al otro lado, salto y cambio de posición. ¡Zoom! 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 Esta vez, golpea a Ana en el corazón. Elsa no puede creer lo que ha hecho. Y por eso, crea una gigante criatura de nieve llamada Malvavisco para hacer que se vayan. Inclínense hacia adelante y sujeten sus tobillos. Malvavisco dice, ¡Váyanse! Kristoff, Sven, Ana y Olaf corren. ¡Pero Kristoff nota algo! ¡Separen los pies y toquen sus cabezas! El cabello de Ana está cambiando de color. ¡Se está volviendo blanco! ¡Algo está muy, muy mal! Entonces, Kristoff lleva a Ana a ver a los trolls. Siéntense con cuidado y crucen las piernas, donde Gran Pavi explica. El corazón de Ana ha sido congelado. Y solo un acto de amor verdadero puede descongelar un corazón. Kristoff no pierde tiempo. Cabalga sobre Sven como un caballo. Con un pie hacia adelante y otro atrás, apoyando con los dedos y los brazos levantados. Ahora intercambian las piernas. Apoyen el otro pie adelante. Apoyen con los dedos y levanten los brazos. El cabalga como el viento de vuelta a Arendelle, donde el príncipe Hans de las Islas del Sur, el verdadero amor de Ana, podrá salvarla. Mientras tanto, en el palacio de hielo donde está Elsa, piernas separadas, brazos sobre sus cabezas, los hombres del príncipe Hans y el duque están buscando a Ana, pero se encuentran con Elsa. Ella envía a Malvavisco a asustarlos. Inclínense hacia adelante y sujeten sus tobillos. El gigante grita, ¡Váyanse! Pero los hombres del duque tienen arcos y flechas. Siéntense con cuidado, estiren las piernas, disparan con ballestas. Tomen su pie, levántenlo de esta manera, apuntando a Elsa para intentar derribarla. Uno, dos, tres. Ahora del otro lado, preparen sus ballestas. Esta vez, la flecha disparada golpea al candelabro de hielo. Justo encima donde está Elsa. Uno, dos, tres. Ahora, acuéstense boca arriba, extiendan sus brazos y levanten las piernas, haciendo la posición del candelabro de hielo. Cuando la flecha golpea al candelabro de hielo, ¡este cae abajo! Golpeando a Elsa y dejándola inconsciente. Muevan las piernas a un lado, gira tus manos y pon la cabeza al contrario. El príncipe Hams captura a Elsa encerrándola en las mazmorras del castillo de Arendelle. Ella se acurruca y él sujeta sus manos, sus poderosas manos con grilletes de metal. Crucen sus piernas y pongan las manos en esos grilletes metálicos, apoyándose en sus antebrazos. Él le pide a Elsa, por favor, haga que el invierno se vaya, pero ella confiesa que simplemente no sabe cómo hacerlo. Mientras tanto, la princesa Anna, con su corazón que se congela, rápidamente vuelve al reino. necesita hallar cuanto antes al príncipe Hams antes de que su corazón se congele. Ella se arrastra sobre su vientre, temblando entra en la habitación donde el príncipe Hams la espera. Ella le ruega que la bese, ese beso de amor verdadero que salvará su vida. Él se arrodilla ante ella con la espalda recta, mirándola a los ojos. Tan solo le dice, No, no puedo besarte porque no te amo. Eso no te salvará. Solo quería casarme contigo para poder heredar el trono. Y entonces apaga el fuego. Enderecemos la espalda y extiendan sus brazos a todo lo ancho para apagar el fuego. Ahora al otro lado, extiendan sus brazos y apaguemos el fuego. Han se pone de pie, le da la espalda, cierra la puerta y se marcha, acusando a Elsa de traición y de la muerte de Anna. Mientras tanto, en la celda de Elsa, ella utiliza hasta el último gramo de su magia para poder liberarse. A la cuenta de tres haremos un gran salto y luego, boom, haremos una explosión. Uno, dos, tres, boom. Elsa logra escapar del castillo a tormenta de nieve. Coloquemos una pierna delante, doblen la rodilla y con su brazo, protéjanse de la fiera, fiera nieve. Giren sus piernas para girar al otro lado. Doblen la rodilla delantera y coloquen su brazo frente a su cabeza para protegerse de la tormenta. De vuelta en el castillo, Olaf encuentra la habitación donde está encerrada Anna. Junten sus talones, doblen las rodillas y levanten los brazos. Pero él tiene que entrar. La puerta está cerrada, así que se quita la nariz de zanahoria. Manos frente al rostro. La pone en la cerradura. Y se abre. Pero adentro, la pobre Anna se está congelando. Rápidamente se acerca a la chimenea y enciende una hermosa y cálida fogata. Crucen sus piernas, inclinándose hacia adelante y muevan sus dedos para avivar las llamas de la chimenea. Y por poco, Olaf casi pierde un brazo en la chimenea. Anna logra entrar en calor y Olaf le dice que Kristoff está enamorado de ella y que puede salvarla. Pero, Olaf, tu cara se derrite. Olaf sostiene su cara. Debe salir rápido de esta habitación. De lo contrario, acabará derritiéndose por completo. La ventana se abre. Pongámonos de pie. Inclínense hacia adelante y abran la ventana. Entran en la tormenta para encontrar a Kristoff y salvar a Anna. En la tormenta, el príncipe Hans, de pie con sus piernas y brazos abiertos, encuentra a la reina Elsa. Él le dice que ella ha matado a su hermana Anna. Al oír esto, Elsa colapsa de dolor en el suelo. Todo es su culpa y ahora su hermana está muerta. Nos incorporamos. En ese momento, todo el invierno cesa de repente. La tormenta se detiene. Y en ese momento, Anna y Kristoff logran verse el uno al otro. Unan los dedos, índice y pulgar y echen un vistazo. Comienzan a correr el uno hacia el otro. Pero luego, Anna ve al príncipe Hans levantando su espada sobre su cabeza a punto de herir a su hermana Elsa. Anna tiene que impedirlo. Así que corre para interponerse. Ponerse. Giren su pie a un lado, doblen la otra rodilla y protejan a Elsa con su mano. Mientras levantan la otra, Anna grita, ¡Noooo! Mientras lo hace, se congela por completo. En ese momento, la espada golpea su mano y se rompe en un millón de pedazos. El príncipe Hans sale volando. Anna se congela por completo. Elsa se levanta lentamente para ver a su hermana completamente congelada. Ella envuelve sus brazos alrededor de su hermana, llorando de dolor por lo que ella ha hecho. Mientras hace esto lentamente, Anna comienza a descongelarse. El hielo comienza a derretirse. Cuando vuelve en sí, se da cuenta que al interponerse en el camino del príncipe Hans y proteger a su hermana, eso fue un acto de amor verdadero. Y en ese momento, Elsa se da cuenta de que ese amor es la forma de controlar sus poderes. Ella levanta los brazos hacia el cielo. y todos ven como el invierno desaparece y el sol, la primavera y el verano regresan. Eso es lo que necesitaba. Amor. Olaf, junten bien sus talones, doblen las rodillas y junten sus dedos por encima de sus cabezas. Obtiene una nevada, una nevada personal de copos de nieve para mantenerlo eternamente en invierno. Entrelacen sus dedos detrás de la cabeza. Nieva, 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 nieva. Anna y Kristoff se dan un beso. Arrodillémonos con cuidado a las tres. Uno, dos, tres. Anna y Elsa una vez más son las mejores amigas. Brazos abiertos y envuélvanse con ellos en un fuerte abrazo. Y Elsa promete mantener las puertas del castillo abiertas. Estiren la pierna, levanten un brazo, inclínense a un lado. Cambiemos de posición, rodillas juntas, pierna hacia el otro lado y brazo al cielo. Ella no cerrará estas puertas de nuevo. Bueno, estamos listos para descansar y acabamos de ver un trineo. Es el nuevo trineo de Kristoff. Así que vamos a descansar sobre él. Nos acostamos. Oh, es muy cómodo y acogedor. Dejamos descansar nuestro cuerpo sobre sus suaves y cómodas mantas. Dejamos que nuestros cuerpos se liberen. Nos relajamos. Oyendo las palabras de la canción de Elsa. Libre soy, libre soy. somos uno con el cielo y el viento. Y ahora llevamos nuestras manos a nuestro corazón y dentro del corazón podemos sentir el calor. Una calidez que es amor. Y conocemos el poder de ese amor, lo que significa compartirlo. como cuando compartimos nuestro amor y transmitimos calidez. Difundimos algo especial. Lo compartimos con nuestros amigos y familia. Con todos los que conocemos es todo el amor que tenemos. Y al compartirlo habrá más amor. ahora es momento de levantarnos despacio. Bajamos nuestros brazos suavemente y movemos los dedos para descongelarlos. Estiramos nuestras piernas y también nuestros brazos por encima de la cabeza imitando una larga paleta. Acercamos las rodillas al pecho. Las abrazamos con fuerza. Como una pequeña bola de nieve. Luego nos sentamos y cruzamos las piernas juntando nuestras manos a la altura del corazón. Y terminamos justo como comenzamos con nuestra palabra secreta del yoga. ¿Qué es Namasté? ¿Listos? A las tres. Uno, dos, tres. Namasté. Así. Bien, chicos, eso fue increíble. Me encantó hacer la historia de Frozen con ustedes. Espero que también lo hayan disfrutado. Los veré muy pronto para otra aventura en Cosmic Kicks. Adiosito. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!